Ahora me toca también ser moderador, o sea que van a tener que escuchar un poco más de tiempo. Y esta va a ser la mesa desafío. Vamos a estar con el timbre más azul que nunca porque tenemos seis personas que van a exponer. Tres de las cuales van a estar traducidas por sus intérpretes. Así que nada, vamos a tratar de acelerarles lo más pirámico posible. Agrego que en el programa impreso no aparecen, pero están aquí para exponer a Alessandra Gesani y Giovanna Tomasucci, que van a exponer sobre el final de esta misma mesa. Y ahora igualmente iré haciendo las presentaciones correspondientes a medida que vayan exponiendo. Vamos a empezar con la primera expositora, Ana Spulner, que trajo una apariencia llamada Colombrowicz-Carnandestino, ediciones polacas de los escritos de Wittel-Gombrowicz, no censurados por las autoridades comunistas. Va a traducir Fermín Darskanski-Organbide. Ana Spulner es doctora y profesora universitaria, trabaja para la Cátedra de Lengua y Literatura Polaca en la Universidad de Tecnología y Humanidades, en Rado, y en el Museo Wittel-Gombrowicz en Lohr. Sol. Es doctora de Nuevas Lamentaciones, la poesía polaca de Duero luego de la Segunda Guerra Mundial y la tradición literaria, ensayos de crítica literaria, diálogos con... Y varias docenas de artículos en colecciones y revistas, entre otros. Es miembro del jurado del Premio Literario de la Ciudad de Radón y editora de Estudios de Humanidades en Radón. Sus temas de investigación abarcan la literatura polaca contemporánea, particularmente la poesía y la obra de Wittel-Gombrowicz. También explora tradiciones culturales y sociología de la vida literaria. Fermín Dansky-Organbide es estudiante de literaturas extranjeras en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y traductor con experiencia en periodismo publicitario. Antes de meterse en el mundo literario, probó varias otras cosas, diseño, bibliografía, fotografía. Hace poco empezó la carrera de Ciencias de la Computación de Fiel de Letras. Bueno, ¿cuándo ustedes deseen comenzar? Sí, me gustaría que alguien me ayudara más tarde con estos slides. Me gustaría decir que estoy feliz de estar aquí, pero estoy miedo, porque mi inglés es solo mi inglés. Así que espero que ustedes lo entiendan. Y esto será muy simplificado, y si alguien quiere saber algo más, debe leer mi papel después. Está feliz de estar acá, pero lamenta que su inglés es solo su inglés, así que bueno, tendré que hacer un esfuerzo por entenderlo. Y va a estar muy simplificada la investigación, ahora que la presenta. Y si quieren investigar un poco más, pueden preguntar o pueden leer el paper. Voy a hablar del Gombrowicz Samista, o sea, de las ediciones polacas de los textos de Vítol Gombrowicz que no fueron censuradas por las autoridades comunistas. En la República Popular de Polonia, entre 1944 y 1989, los trabajos de Vítol Gombrowicz estaban prohibidos. Su libro y su nombre y sus libros estaban sujetos a la censura. Sus trabajos previos a la guerra no fueron reclutados. Y los nuevos estaban prohibidos. Y luego de eso, algunos libros de Vítol Gombrowicz fueron publicados. Obviamente, los polacos podían leer ediciones parisinas. Pero la distribución de esos libros era muy ilegal. Aquellos involucrados en la impresión y distribución de ediciones clandestinas eran arrestados. Incluso hubo casos de corte. En 1986, los primeros trabajos polacos empezaron a ser publicados. Pero incluso ahí, algunas partes de los diarios eran censuradas. Así que el símbolo de la superación de la censura en una colonia cada vez más democrática. Algo sobre el contexto sociopolítico de la colonia. ¿Qué era el samizdat? Simplemente, era un movimiento de publicación ilegal. Comenzó luego protestas de trabajadores en el 76 en Radom, ellas de Radom y en Ursus. Luego de represiones brutales a los trabajadores, el coge de los trabajadores, llamado CORE, fue formado. El CORE tenía un boletín de información que fue el primer artículo publicado que ignoró la censura. Y, gradualmente, cientos de pequeñas impresoras comenzaron a surgir. Especialmente en el Carnaval de la Solidaridad, un periodo que abarca de agosto de 1980 al diciembre de 1981. El movimiento estaba creciendo y las casas editoriales clandestinas eran una manera de demostrar esa oposición a la censura. Incluso se mantuvo durante la ley marcial. La ley marcial, entre diciembre de 1981 y 1983, decretaba penas de seis meses a diez años para este tipo de publicaciones. La ley marcial, entre diciembre de 1981 y 1983, decretaba penas de seis meses a diez años para quienes estuvieran relacionados a estas publicaciones. Publishing de Gombrovich fue prohibido como propagando falsas noticias. Publicar libros de Gombrovich era penado como una propagación de noticias falsas. Que podría llevar a problemas civiles o a manifestaciones contra el régimen. Estaba hablando solo sobre publicaciones no seriales, no sobre bibliotecas, por ejemplo. Y cuando hablamos sobre publicaciones de underground, debemos entender el gran movimiento que era. Estoy hablando, está hablando de publicaciones no regulares, por lo que los diarios no hemos tenido en cuenta. Y hay que considerar el tamaño que tenía este movimiento de publicaciones ilegales. Seis mil quinientos o más libros sin censura aparecieron. Lo que significa quinientos víctulos por año. El 30% del público tenía contacto con estas publicaciones samistas. Y cerca del 10% tenía un acceso regular y continuado. Especialmente la inteligencia de las grandes ciudades. Especialmente los intelectuales de las grandes ciudades. Muchos de estos libros eran reimpresiones de textos parísinos, como podrían ser los del Instituto Literario de París. Los polacos tenían verdaderas ansias de literatura en serio, literatura importante, y Gombrowicz era una parte muy significativa de este canon clandestino. Los primeros libros de Gombrowicz fueron contra los poetas y algunas partes de los diarios en 1978. La mayoría de los libros eran reimpresiones de ediciones parísinas. La mayoría de los libros eran reimpresiones de ediciones parísinas. Oficialmente financiados por fondos independientes de edición. Muchas veces financiados por fondos independientes de edición. No sabemos cuántos fueron publicados porque no hay números exactos. Oficialmente eran de 70 libros. Podría ser cerca de 70 títulos. Pero muchos de ellos eran multi-volume ediciones. Pero muchos de ellos eran ediciones de muchos números. Diarios, cuentos o varia. Diarios, cuentos o varia. Y ahora voy a mostrar estos libros que tenemos en nuestro museo. Nuestro museo, Vitor Gombrowicz museo, fue fundado 10 años hace. Tiene cerca de 20 volúmenes de edición. Vitor Gombrowicz. Por supuesto, es una colección abierta. Continúa siendo extranjada. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Ahora voy a mostrar algunos libros del Museo Gombrowicz que comenzó hace 10 años. Tiene cerca de 20 volúmenes locales de Gombrowicz. Y es una colección en expansión. Así que si alguien quiere venderle o regalarle alguno de los libros, es más que bienvenido. El primero que muestra es contra los poetas, que dentro estaba también Sienkiewicz y no habría manera de saberlo a menos que abriese ese libro. Como en la mayoría de estos libros tienen una calidad muy baja. Y verás que la mayoría de ellos tienen fondos microscopicos, muy pequeños formatos, cubos de cartón. La mayoría tiene letras microscópicas, muy mal formato, tapas de cartón. Un diseño muy amateur y fotos borrosas. Un diseño muy amateur y fotos borrosas. El siguiente libro es Dominique de Roux. El tipo de testamento que traducimos ahora. Rosimo de Gombrowicz. Este es el libro de Roux. Lo que es lo que es posible usar otros dos como testamento. Es conversaciones con Gombrowicz. Es un pequeño libro que se ha convertido en su suceso. Ah, la tapa es exitosa, es interesante. Pero no tiene fecha de edición y lo único que dice es Europa-Polonia. Otra otra es Pornografía. Esta es Pornografía, una reimpresión de los trabajos coleccionados en París. Un formato A6 de dos columnas. Un formato A6 de dos columnas. Pavel es reproduciendo una foto muy conocida de Bogdan Pachovsky. La tapa tiene una foto muy conocida de Bogdan Pachovsky. Gombrowicz sobre Turingos. Fue publicado en 1980. No tenemos fecha exacta, pero fue el año en que Milos ganó el premio Nobel. La tapa es bastante graciosa, cómica. Está en relación con el contenido ambicioso. Porque es una selección del diario. Es una selección del diario. Y luego es Sova. Sova es el nombre de la Oficina Oficina Oficina. Es el nombre de la presa. Sova es el nombre de la editorial. Sova es la Oficina Oficina Oficina. Oficina Oficina Oficina. Sova es la Oficina 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 y está en símbolo divina po grandiosc. Y es amoroso, bellísimo. Este es Transatlántico y voy a decir algo sobre la cubierta. Es especial. Es una gran calidad, pero la pintura es interesante. Tenemos un guz aquí. Hay un guz, un ganso, gracias. Es un ganso con un sombrero tradicional polaco. Con una plumada de estruz. Y esto es simbólico. Pero no tengo tiempo para decir por qué. Les voy a contar luego. Estos son los cuentos. Son dos de seis pequeños cuadernillos. Editados sin cuidado. Con adiciones escritas a mano en la tapa. Es típico para el Carnaval de Solidaridad. Es muy típico el Carnaval de la Solidaridad. Esta baja calidad. Y otras historias. Otros cuentos. Un tamaño de dos veces más grande. Un tamaño de dos veces más grande. Y el siguiente es Varya. Esto es Varya. Seleccionamos la escritura. Trabajos escogidos. Es importante porque Jerzy Yashensky los elegía. Un experto en los trabajos de Gombrowicz. Un experto en los trabajos de Gombrowicz. Era muy valiente mostrar su nombre en este libro. Este Varya es especial porque es complementario a los trabajos oficiales de los 80's. Y fue publicada por la Oficina Nieobecnych. Era una editorial particular porque quienes trabajan ahí recibían un salario. Y tiene un comité en el programa. Tenemos dos ediciones de Diary. Este es pequeño aquí. Este no es especial. Otro es especial. Este es especial. Este es especial. Este es especial. ¿Por qué? Porque este es un edición con advertención para más obras de Gombrowicz. Y para más publicaciones. Hay muchas causas para la popularidad de Gombrowicz en Polonia. Hay muchas causas para la popularidad de Gombrowicz en Polonia. Sus libros eran bestsellers en estos movimientos de publicaciones ilegales. Sus libros eran bestsellers en estos movimientos de publicaciones ilegales. que aparecen a menos de 20 veces. Tenemos una lista de bestsellers que abarcan cerca de 32 títulos que aparecieron unas 20 veces. Y Gombrowicz era segundo, justo después de Coronel Kuklinski. El cual era un libro estrictamente político. Y después de Gombrowicz tenemos a Milos y a Karlin Kuklinski. Luego de Gombrowicz tenemos a Milos y a Karlin Kuklinski. ¿Cuáles eran las razones? En primer lugar, la calidad de sus trabajos. Era un crítico del totalitarismo, incluso más que los anticomunistas activos. Pero también era un profesor de pensamiento independiente. Pero también enseñaba el pensamiento independiente. En el Gombrowicz de Gombrowicz, Gombrowicz era un exponente para las voces del exilio. Deberíamos recordar que murió en 1969 y entonces fue una especie de profeta. Conocía el alma polaca incluso mejor que los escritores contemporáneos. Algunos de sus trabajos, como los diarios del testamento, tenían una gran influencia de memorias personales. Incluso la Polonia preguerra, presegunda guerra, se podía encontrar en sus trabajos. En los años 80s, se convirtió en escritor central con Gombrowicz. Leer sus libros daba la sensación de pertenecer a una comunidad de libres dentro de la colonia. Bien, seguimos con la segunda ponencia. Llamada humor y descentramiento en la escritura de Wittor Gombrowicz. Traída aquí por Javier Ignacio Reis, que es profesor y licenciado de letras. Traductor público en francés por la Universidad Nacional de La Plata. Magister en Artes, Letras y Civilizaciones. Por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Víctor Segalen, de la Universidad Vite Occidentale. Está redactando su tesis de doctorado en letras en la Universidad Nacional de La Plata. El proyecto creador de George Pérez en relación con la construcción de la identidad y los debates en torno a la memoria del holocausto entre 1945 y 1982. Se especializó en literatura francesa del siglo XX, particularmente en George Pérez y Maurice Blanchot. Tradujo a Depestre, Pérez, J.S. Alexis, Ranciere, entre otros. Es profesor de colegios, institutos superiores y universidad. Investiga para el área de investigación en traductología en UNLP. Buenas tardes. Gracias. Este trabajo busca pensar tanto la presencia del humor en la experiencia escrituraria de Peter Gomprovitz, como el carácter pide y su perturbador de una escritura que se descentra constantemente a través de impulsos que se relacionan con distanciamientos o desvíos e incluso con fuerzas y tensiones que orientan hacia los márgenes todo gesto estabilizador proveniente de la cultura o del campo literario. En este sentido, proponemos reflexionar sobre las operaciones plasmadas en la creación e invención literaria en diversas manifestaciones de Gomprovitz, desde la escritura como espacio de exilio y transformación para interrogar diálogos y posicionamientos instalados dentro de la literatura entendida como sistema de interrelación con lo social y con otros lenguajes, con los que el lenguaje literario se vincula y hacia los cuales dirige su mirada, asediándolos, señalándolos y poniendo en riesgo sus secretos o afirmaciones, con la vitalidad de una intrusión que devela, incomoda y se vuelve inapermisible ante intentos estabilizadores. Por eso, concebimos el humor como una de las formas y posibilidades que ofrece la expresión literaria para designificar esa perturbación y ese descentramiento, que no solo descoloca al sujeto afirmado en la escritura, sino también desequilibra lo establecido desde repliegues de la lengua sobre sí y desde su relación con los sujetos modelados desde la escritura. Su proyecto creador está en tensión con tradiciones y con propuestas elegidas desde una pretendida consolidación o invención, tanto en Bolonia como en Argentina, cuya hospitalidad brinda un espacio propicio para arrojar sus públicos ataques. Este rivalizar con sistemas e instituciones, con fuerzas que en ocasiones tienden a la domesticación, a la causura, al control y a la neutralización de lo extraño, se advierte en su insistencia infatigable respecto de la forma y sus críticas a discursos socioculturales y políticos, que con sus lógicas de operaciones también frecuentan su escritura como espectros o celadores parlantes, escritores, críticos, intelectuales y otros agentes culturales, asestando con arbitrarias lecturas las producciones de un Gombrovitz que se irrita y se ríe ante la incomprensión de sus interlocutores. Su experiencia de escritura, que desarma formas y espacios de inserción de la voz tan heterogéneos como la multiplicidad de entregadas sus obras, se vuelve inasible por su carácter inacabado y su negación en cuanto a la posibilidad de cierre o interrupción de búsqueda de la forma, destino siempre aplazado, postergación que habilita el devenir, nueva invención de proyección vital, joven e inmadurida. Sus escritos, tanto ficcionales como autobiográficos, conducen a la imposibilidad, una instancia en la que solo es posible descansar en un entre, una indecibilidad capaz de provocar una transformación dentro del campo literal. Su nuevo decir comparte su naturaleza con ese gesto risible presentado como un movimiento extramoral que expone el sinsentido para deslizar en él el sentido o un posible acertamiento a él, un nomadismo, una experiencia del inasible y de la imposibilidad, atravesado por multiplicidades, heterofonías e incomodidades. Por eso su estética se configura en los márgenes de esa experiencia nutrida por el inasible par escritura-vida, desde el desdoblamiento y la oblicuidad cuya naturaleza adopta modos de representación tan caóticos e inordenados como el lenguaje que los propicia, dando cuenta desde la ficción de un raíz de la condición humana y de sí mismo, a través de los otros y de relaciones interpersonales en una existir como forma, imprevista y absurda por medio de otro. El humor en su proximidad con lo erótico, que significa y activa movimientos y discontinuidades que supieren un informe, pues asumen la imposibilidad de definirse y asentarse en una forma y llevan al sujeto al descentramiento, al deseo de juventud, un impulso vital y rebelde contra toda clausura. En este sentido, su escritura sacude al lector y lo arrastra hacia un espacio entre, donde se debaten tensiones de fuerzas divergentes del humor, de la inmadurez y del erótico. Precisamente es el carácter vital de ese espacio que garantiza el devenir deformante y el deseo del inacabado experimentado en su escritura lúdica, que como una puesta a gravismo expone su propia representación por un lenguaje valenciante, infantil y monstruoso, que delira las operaciones discursivas para franquear límites y apartarse irreverentemente de los géneros, inquietando al lector, desencajando la afirmación del sujeto y desarticulando hegemonías en incansables mutaciones constitutivas del devenir paótico de su ego. Estos aspectos lo convierten en un innovador, que pese a la ilegibilidad, resulta un elemento esencial del entramado de series que es la literatura, como entrega, promesa, apertura y desaparición entre nuevas inestabilidades. La literatura de Gombrovitz nos permite entrever ese vínculo construyente entre amor y existencia, entre risa y modos de ser, que señalan la potencialidad tanto de la escritura y las formas de invención como de nuestro existir cotidiano asediado por fantasmas culturales y procesos de identificación. Asimismo, el gesto desentrenado de la risa puede leerse como respuesta a tensiones, como liberación frente a las asfixias y a las mutaciones que sufre el cuerpo expuesto a la irremediable fuga del tiempo. Esta condición del ser arrojado del sometimiento a lo que escapa encuentra su lugar en las reflexiones del propio Vítol, plasma en sus diarios, donde en ocasiones el humor también se torna posibilidad de detener o aliviar torturas, dando lugar a la carcajada que satiriza la existencia y sus contingencias. Pero lejos de ser un gesto irresponsable, el reír como consecuencia directa de un humor surgido tras una visita a los impulsos e instintos más prístinos del hombre, tantas veces asociados al niño, infantil y madurez, habilita la posibilidad de cuestionar significaciones y sentidos, de imprimir una lectura crítica de la realidad. Von Plokic cuestiona el plano cultural, político y literario, una Europa conclusionada por la guerra y una Argentina colmada de transformaciones que lo interpelan y a las cuales hace desfilar en sus ficciones y diarios. Este cuerpo expuesto y entregado al espacio de la literatura comparte con ella un carácter fragmentario, pues tanto ésta como las proyecciones de Pistol dan cuenta de la eclosión y el deseo. En primer lugar, la literatura está hecha de vestigios, de desmoronamientos y de demoliciones, entre los cuales los escritores construyen sus escritos, condenados también al efecto ruinoso y desastroso propio de la práctica literaria. Pero al mismo tiempo, el propio autor es un conjunto de restos, voces, ausencias y desaparecimientos. Ambos, prohibidos por el tiempo, fragmentados por la crisis, significan a cada paso el deseo y la potencialidad, la fantasía y el entrevenido, la literatura y la vida. El humor, en sintonía con el erótico, le permite gozar de cierta separación de sí, de cierta afirmación de sí mismo, desentrándolo y acarreándolo hacia los márgenes, para desarrollar nuevas abocaciones y nuevas formas de escribirse. Con Blobby se escribe mientras escribe. Su inserción y desfiguración en el desdoblamiento muestran cierta imagen de sí, muchas veces como risa incontrolada de sí mismo y de los otros, borrando los límites y fundiendo los planos de la realidad con los de la ficción, dando lugar a una zona híbrida aún indecidible. Por ejemplo, Paul de Man considera la autobiografía como un discurso de restauración, un movimiento perpetuo de figuración y de desfiguración, en el cual, a través del lenguaje, el que escribe se muestra y se oculta a la vez. Don Brovich sostenía que la escritura lo creaba, o al menos que su literatura era pura vida. Esto en el sentido derecho. Juego de figuraciones y desfiguraciones en el devenir del espacio literario. Dice en su diario, cito, La historia de mi evolución es la historia de mi continua adaptación a mis obras literarias, que siempre me han sorprendido al nacer de un modo imprevisto, como si no salieran de mí. Hasta cierto punto, mis libros son resultado de mi vida, aunque ha sido en mayor medida mi vida la que se ha formado con ellos y a través de ellos. Fin de cita. El yo de las autobiografías se edifica narrativamente y se escribe mientras él mismo se escribe. Por eso la autobiografía favorece la incorporación de máscaras, que a su vez son construcción y desfiguración. La posibilidad de recrear esas máscaras en cada proceso lector actualiza nuevos rostros, desfigurándolos. Estos movimientos del sujeto, como el espacio y la escritura, proporcionan un nomadismo, cuya incidencia se observa en su proyecto creador, donde distanciamientos, descentramientos e inestabilidades entran en íntima relación con su insistencia en la forma y lo inacabada, con la desfachatez de una burla incomoda, y pone al desvelo los placeres y la voluptuosidad de una experiencia cercana a lo de un cielo. Estos impulsos se caracterizan por la rancia y la imposibilidad, como esa inquietud que tanto preocupa a Gombrón. La humanidad está hecha de manera que siempre tiene que estar definiéndose y al mismo tiempo activar sus propias definiciones. La realidad no es algo que pueda encerrarse del todo en la forma. La forma no está acorde con la esencia de la vida, pero todo pensamiento que intenta definir esta insuficiencia de la forma acaba transformándose en forma él mismo y, por tanto, confirma únicamente nuestra tendencia a la forma. En cuanto al acercamiento lúdico de una escritura que adopta el tono del humor para dar cuenta de la realidad y de procesos, figuraciones y despigulaciones que experimenta la primera persona plasmada en la base de la literatura y de la posible ordenación del diario, notamos cierta concepción del juego como lo carente de seriedad, finalidad o razón que sólo se desarrolla con la necesidad misma de jugar, repetición que incluye extraña y inutilitaria, que se regocija en el goce, en el disfrute sin sentido, inmaduro, de una caprichosa libertad y del encanto de un movimiento no sometido a la necesidad. El vínculo con impulsos infantiles, el juego, el sin sentido, presentes en pensamientos como el de Bataille o Deleuze en relación con el humor, o simplista en la lectura de los textos de Gombróvich cargados de fantasías, invención y esa forma visible mencionada, rasgo de una escritura que desde sus inicios muestra su posicionamiento en cuanto a los modos de observar y ordenar el mundo, incluso cuando ese ordenamiento resulte del caos del Balmuseo o de la monstruosa ilegibilidad de una poética que se deshace mientras se crea, fragmentar y dispersamente entre restos de tradiciones literarias a las cuales ataca con su brisa difícil. Una escritura lúdica, nómada, erótica, que se burla de la razón y de los discursos que buscan normalizar el naceo o arreglar el arte y la literatura, solo puede ser inmadura o de una madura inmadurez, con lógicas y órdenes que la reúnen con la figura del niño, perverso, polimórfago, como locos y poetas, se divierte con las palabras en balmuseos y repeticiones para apropiarse de los discursos del otro, del poder y ejercer caóticamente una práctica similar a la creación literaria. La obra de Vítol significa esta perspectiva al cuestionarlo establecido al entrar en tensión con la legitimación de las instituciones y al exponer una escritura del puro de cedo, un erotismo pleno de risa, con fuerzas hegemónicas de la cultura y de la univocidad. Contra, perdón. La oblicuidad respecto del modo de representación y su estética corrosiva constituyen un desplazamiento, un movimiento hacia la afuera, un posicionamiento que pugna contra el quietismo del sistema literario que busca rechazar para ir al encuentro de lo inacible e inacabado. La forma, aunque desacredige y degrade, es el verdadero compromiso con la literatura y con el descanso en la pregunta, con la negación de la clausura y en favor de los dirigentes. El madurez, el silencio, destino de la literatura y la posibilidad de ella, regresión infantil que leemos en Farridurque, y que confiesa en sus diarios como la creación, que no puede deshebirse a partir de lo que es, sino que es una consecuencia. Porque no es una consecuencia. Voy redondeando. Von Cronin plantea su preocupación del hombre por definirse de una forma y cómo está superada por su propio cabo por medio de una escritura del informe, el inacabado y lo inacible como proceso de identificación infinita, abierto a la indiferenciación o un devenir que se deforma a cada paso, en una negación de la negación como en sus priorizaciones sobre la forma o la inmadurez. En esa experiencia, desarrolla la exploración y el postigamiento de esa escritura en un espacio indecidible, a través de un humor que se ríe de sí mismo y de la humanidad. Como vemos en Cosmos, donde los planteos de Farridurque y pornografía aparecen concentrados en series caóticas que buscan dar forma y sentido a la realidad. Su invención desde el humor y lo erótico muestra obsesiones que asedian su escritura, siendo esto lo que nos lleva a pensar su literatura como la risa infantil de Bataille, del humor masoquista de Deleuze y una práctica de una poética erótica, un erotismo adolescente ante el cual el hombre maduro experimenta un deseo de juventud y se descentra en el reír. La risa de Gombrovich, en su búsqueda de la forma, en aspectos que figuran en las teorizaciones de Bataille, conectada con el enigma, con un no saber, con una verdad extraña destinada a errar, a la certidumbre del incierto, a la imposibilidad y alineación. Frisa que se mofa de la domesticación y de la homogenización, proponiendo un movimiento de ejerción, de heterogeneidad y de extranjerización. Esta estética diomisíaca, amplificada por el humor y el erotismo de las deformaciones del yo, evidencia tensiones con la construcción del sentido y reorienta su escritura. Pero ese erotismo no es obsceno, sino prepara el instante, como en pornografía, donde muestra la potencialidad del arte y de la sexualidad, dividen la pareja de jóvenes desde la puesta en escena de los adultos, que gozan con las directrices de sus impulsos lúdicos, provocando un erotismo risible. Es tumor que incita al movimiento y es dueño de una gran vitalidad que disemina por las páginas de Gombrovich como signo de mutación, del efímero y de una poética del cuerpo sobre el cual escribe al escribirse, en ese espacio de exilio moldeado por una escritura que incomoda y cuestiona con reverencia, al tiempo que se rige de su propia deformación, que goza mientras se deshace en cada línea de ociosidad liberadora, exigiendo esa desnudez eternamente joven exclamada en nombre de ellos. Bueno, seguimos con la siguiente ponencia, llamada Las voces de Gombrovich, Gombrovich. Ewa es doctora en filología hispánica y licenciada en filosofía por la Universidad de Lotz, Polonia, actualmente es profesora de literatura hispanoamericana en la misma universidad. Su trabajo de investigación se orienta hacia la literatura comparada polaca y argentina y la literatura hispanoamericana. Gracias. Yo voy a empezar con dos explicaciones. Primera, que ayer Nicolás decía que no quería que le sonara el timbre y yo he pensado en subir la apuesta y decirlo todo en un minuto, pero lo estuve ensayando esta mañana y no me sale. Y peor todavía que no me sale en 15 minutos tampoco. Por lo cual decidí que finalmente voy a, el trompo es bastante largo, entonces voy a decir, diré lo que puedo y luego si a alguien le interesa lo podrá leer. Entonces a un momento dado simplemente voy a contar. Otra explicación, ya va más en serio. No sé si saben que en Polonia se forjó la noción de Gombrovichólogo, para referirse a una persona que de forma profesional, insistente y fanática se ocupa de la obra de Gombrovichólogo. Al principio esa noción tenía un matiz de ironía que con tiempo se perdió. Ahora nos decimos entre nosotros Gombrovichólogos, tal cual. y yo la verdad que entre los Gombrovichólogos me siento un poco como impostora, porque yo de profesión no soy filóloga polaca, yo soy lo que decimos en Polonia hispanista, es decir, me ocupo profesionalmente más bien de la literatura argentina. Escribí un libro sobre la recepción de Gombrovich en la literatura argentina a partir de los años 70, hasta hoy en día. Y digo recepción en realidad por parte de mejor palabra, porque lo que yo quería estudiar en este libro era más bien, eran las maneras en las que Gombrovich se anexionó o se incluyó dentro del canon argentino. ¿Y qué es lo que permite ese tipo de inclusión? ¿Y qué es lo que se gana con ese tipo de inclusión? ¿Y qué es lo que se pierde también? Bueno, entonces no sé si esa es realmente recepción. Porque esa recepción, yo la admito, en algunos casos se hizo de forma muy poco acorde con la ortodoxia Gombrovichiana. O sea, se leyeron los textos de Gombrovich de forma a veces muy distinta. Se acentuaron otros elementos, otros elementos. Bueno, lo he dicho porque lo que quiero decir aquí, viene también desde esta misma perspectiva. Yo comparo las lecturas de Gombrovich en Polonia y acá en Argentina y veo diferencias y estas diferencias las intento explicar por qué aquí eso funciona y por qué en Polonia no. Y una de estas cosas es la palabra pose, ¿no? Y por tanto, poseer como el que pose, ¿no? Bueno, me llegó la atención de que acá en Argentina se emplea mucho esta palabra a propósito Gombrovich, ¿no? Para daros una cita, un ejemplo, por ejemplo, César Aida escribe sobre, en un ensayo dedicado a Gombrovich, muy corto, escribe, lo titula así y escribe lo siguiente, cito. El poseer es un tema privilegiado en Gombrovich porque funciona tanto en la forma como en el contenido y esta puede estar en las dos caras del discurso al mismo tiempo, dice Aida, ¿no? Y también lo he visto en otros artículos menos serios, por ejemplo, artículos de prensa. Ahora, si miramos la crítica polaca y sobre todo si miramos los textos de Gombrovich, vemos que eso no, que la pose ahí aparece, eso sí, se usa la palabra, pero siempre en el contexto negativo. La poseer, se usa, Gombrovich usa la palabra, pero para designar una acusación grosera que formulan en contra de él personas que no lo entienden, ¿no? Es alguien, poseer, es alguien que manifiesta de forma forzada su originalidad, nada más, ¿no? Y él nunca obviamente se reconocería como poseer, ¿no? Bueno, y eso me parece que esa reticencia hacia la pose es luego la heredó la crítica polaca que no usa. Y eso me sorprende porque al fin y al cabo, entre la pose y lo que normalmente asociamos a Gombrovich como el artificio, la manipulación, la mentira, no hay mucha diferencia. Bueno, pensé luego que eso puede deberse, que hay una explicación lingüística a ese fenómeno, porque creo que la palabra, me puedo equivocar, porque no sé hablar genativa del castellano, pero me parece que en el castellano pose tiene un alcance semántico más amplio, porque además de significar cierta exageración de gestos, cierta amaneamiento, lo que significa en polaco, también puede significar ostentosa exposición de algo, o incluso se usa en colocaciones tales como poses de combate, que en polaco no funciona y que Gombrovich diría bastante bien. Bueno, eso puede ser una explicación. Bueno, para hablar de pose, primero debería definirse qué es lo que entiendo por pose, y aquí me ha ayudado mucho el ensayo de Sir de Molloy, recientemente publicado por Eterna Carencia, titulado La política de la pose, y ahí cito de ella como ella define qué es lo que entiende por pose, porque ahí estudia ese concepto, cito. La pose remite a lo no mentado, a algo cuya inscripción la constituye la pose misma. La pose por ende representa, es una postura significante, pero lo no mentado, una vez inscripto y vuelto visible, se descarta ahora como pose. Una vez más la pose representa, en el sentido teatral del término, pero como impostura significante. Si se han perdido no se preocupen, ahora viene lo importante. Dicho aún más simplemente, dice Molloy, la pose dice que se es algo, pero decir que se es ese algo es posar, o sea, no serlo. Bueno, están parecernos latinos, fácil. Bueno, entonces, tiene que reconocer que así definida la pose, concentra varias ideas recurrentes en Gombrowich. El teatro, la simulación, la manipulación y sobre todo la simulación. Bueno, y ahora para saber por qué la pose fundió, o sea, funciona también la crítica argentina de Gombrowich, decidí ver qué es lo que, con qué se asocia, ¿no? Históricamente, la pose en Argentina. Y ahí llegué al ensayo, además del de Molloy, al ensayo de Jorge Salesi, sobre médicos, creo que el Instituto de Médicos, Maleantes y Maricas, sobre la higiene y la criminología en la Argentina, en Buenos Aires a principios del siglo. Bueno, no puedo decir, es súper interesante el ensayo, lo voy a resumir tan solo, para decir que la simulación en la Argentina, históricamente, fue asociada con los inmigrantes. O sea, que fue asociada con una calidad que tenían los inmigrantes, per se, ¿no? O por excelencia, diría. Primero fue interpretado meramente como un síntoma de locura, pero luego, con el tiempo, pasó a ser tratada la simulación como una especie de táctica de sobrevivencia y camuflaje, y así pasó a ser objeto de interés de los criminólogos. A principios del siglo XX, en Argentina florecieron estudios sobre simulación, precisamente. Voy a dar algunos títulos. De José Ingeniero, escribieron sobre la simulación de José Ingenieros, por ejemplo, la simulación en la lucha por la vida, la simulación de la locura, José María Ramos, los simuladores del talento en la lucha por la personalidad y la vida, y otros autores también sobre ese tema. El denominador común de estos estudios, como escribimos hoy, es la fascinación por la simulación, pero entendida no como una especie de fingimiento para evitar un castigo, porque si no me equivoco, si estudia también el tema Michel Foucault, pero aquí más bien se la trata de esa simulación de forma mucho más amplia, como un fingimiento de ciertas conductas y papeles sociales. De hecho, además de simulación de delitos, se estudiaba la simulación de suicidio, de impotencia o de embarazo. O sea, son, diríamos, conductas sociales, ¿no? Mucho más amplia. Bueno, entonces, esa tendencia a la simulación fue atribuida sobre todo a los inmigrantes, como he dicho, también porque la simulación sirvió muy bien como una estrategia de asimilación, ¿no? Asimilación dentro de una nueva nación, nación argentina. Simular ser argentino, posar la nacionalidad, ostentar ciertas características consideradas como nacionales, fue en realidad la mejor manera de asimilarse, ¿no?, dentro de una nueva nación. Ahora, a esta estrategia de asimilación, los autóctonos, los, entre comillas, verdaderos argentinos, le respondieron con otra táctica, que se llamaba el titeo, ¿no? Bueno, ustedes sabrán qué es el titeo, en Polonia no se necesita explicar esta palabra, bueno, pero el titeo es más que broma, ¿no? Es más bien una especie de estrategia de práctica social con la que los autóctonos responden a la simulación. Bueno, responden a la simulación y los aspirantes a la autenticidad, a ser auténticamente argentinos. Ese titeo tenía una, 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 una latiz claramente sádica. Os puedo citar un fragmento sacado de un libro de Manuel Galvez, futuro protector de Egon Brogues, por cierto, que en Argentina. Bueno, entonces no os voy a citar este fragmento, solamente voy a, voy, quedamos con eso, porque era una práctica bastante cruel, ¿eh? Es decir, los que sufrían el titeo, lo que, el objetivo era que, que se quedaran el ridículo, ¿no? Que se, que se les hiciera un asmerreír, ¿no? Bueno, ahora, volviendo a Gombrovich para terminar. Es imposible saber si Gombrovich leía a Ingenieros, lo dudo porque Gombrovich en principio leía muy poco. Almas vino a Argentina 20 años después de la muerte de Ingenieros, vino a finales de los años 30, pero todavía en los años 30, el tema de la simulación fue un tema todavía discutido en la literatura. Por ejemplo, en 1936 en el Teatro del Pueblo, donde cuatro años después Gombrovich pronuncia un discurso escandaloso, en 36 ahí en el Teatro del Pueblo se estrenó una obra de teatral de Roberto Art, Saber y el Cruel, que es exactamente sobre eso, sobre la simulación y la locura. Bueno, y también la relación entre los inmigrantes y los antiguos argentinos. Bueno, pues entonces podría, digamos, ser consciente de que ese tema existía. Y ahora, cuando uno lee el diario, se encuentra varias veces con la práctica de TTO, ¿no? Una cita con la que voy a terminar, entonces, es del año 61, cuando Gombrovich, y Gombrovich cuenta como va en un colectivo con un amigo suyo que es un amigo, un chico joven venido de Santiago del Estero. O sea, podemos ver en este, yo creo, en esa escena, en esta anécdota, una especie también de rito de introducción. El chico venido de la provincia es como aceptado dentro de su círculo de amigos en Buenos Aires. Y cuenta Gombrovich, como iban entonces en el colectivo número 208, y le dice, le incita a Gombrovich al amigo, que llama Beduino, para no aburrirnos montaremos un numerito, dice a él, habla conmigo como si yo fuera director de orquestra y tu músico, pregúntame sobre Toscanini. Y éste obviamente responde, sí, así vamos a hacer, bueno, suben, y él te empieza a tratarle a Gombrovich de maestro, etc. Gombrovich lo escucha, dice, así, y luego le deja hablar y al cabo de un rato dice, yo, en voz alta, me dejas asombrado, chico, no conozco a Toscanini, no soy director de orquestra, y francamente no entiendo por qué has de presumir delante de la gente haciéndote pasar por músico, ¿no? Es decir, eso no es tan sádico como las prácticas que no pude escribir, pero sí hay algo de esa incitación a simular algo y luego a decir, no, yo no entro en este juego, ¿no? Quédate tú en este título, ¿no? Bueno, y podría continuar hablando de la pose como una forma narrativa del diario, pero bueno, eso lo dejo para la próxima vez. Gracias. Vamos a imitar ahora el cambio con Alexandra Naruk, Alexandra Gesani y Giovanna Tomasucci. Mi nombre es Alexandra Naruk, I'm from the Euronious diversity in Draco, in Holland, and I'm going to present briefly the experience of pride in the... Wait, wait a minute, I have to present you. Excuse me, excuse me, I thought I was already presenting. Bueno, la primera ponencia va a ser la experiencia del orgullo en la prosa de Wittal Komrovis, presentada por Alexandra Naruk, que es doctoranda en estudios literarios de la Universidad Hagelónica en Cracovia, Polonia, donde prepara una tesis sobre la obra de Wittal Komrovis. Sus principales campos de interés son los estudios del aspecto de la literatura moderna polaca y checa y la vida y obras de Bruno Schultz. Dictó cursos en la Universidad Hagelónica sobre Antropología de la Modernidad y talleres sobre Wittal Komrovis y el postmodernismo. Publicó recientemente representaciones schultzianas de la repulsión en Cucarachas. Para traducirnos, llegó Tragas Kift, que se recibió en la carrera de Dirección Cinematográfica y es estudiante de letras, trabajó en producción de cine y en producción digital de música, además tumbó un proyecto editorial autogestivo llamado Horrible Teresores. La primera historia de la experiencia de la Orgúz en el Prost en el Prost en el Prost en el Prost en el Prost. La primera historia, lo puede mostrar en inglés y también puede ser traducido en español. Le gustaría empezar a hablar de la experiencia del orgullo en Komrovis con esta chica, que va a estar en inglés pero también está traducido. Así que, ok. Sí, y aquí, de repente. Soy el orgullo de la nación. ¿De veras? ¿No exagero un poco? Una curva peligrosa. Ojalá no se haya despedido de mi silla. ¿Qué haré allá arriba con todo aquello que haya engendrado en la humillación? Ah, perdón. Ya sé que estoy alterado. Agito los brazos. Nadie me ve. Yo, el orgullo de la nación. Qué fuerza que me confiere en semejantes casos al niño que hay en mí. Ok, la cita anterior describe la reacción de Gomrovis al discurso de Arthur Sandauer dedicado a su diario. Este fragmento ilustra de modo interesante la cuestión, el problema de la relación del autor con el orgullo, la cual aparece reiteradamente a lo largo de su prosa. Se trata de una emoción con la cual Gomrovis no se puede relacionar de manera inequívoca. Es que evoca tanto admiración como irritación. Es la emanación de la madurez y de estar entrelazado con el niño. Compite en una perspectiva tanto particular como colectiva. En la investigación crítica del trabajo de Gomrovis, la verdad es que la mayoría de ellos se describieron como un elemento relacionado con la reflexión de la identidad nacional polaca y el heredad del sarmatismo. La recepción crítica del trabajo de Gomrovis, perdón eh, la recepción crítica del trabajo de Gomrovis, el orgullo es entendido frecuentemente como un elemento liderado de la identidad nacional polaca, la herencia del legado del sarmatismo. Yo quisiera enfocarme en otro aspecto. ¿Cómo ese sentimiento se convierte en una herramienta necesaria para el proceso de escritura, cuyo reverso es la experimentación, la experiencia de la vergüenza constante? Various shades of pride will appear in the early stories from the memoirs from the time of immaturity. They will also return in the writer's correspondence and polemical articles, Transatlantic, A Kind of Testimony or The Dialogue. En los relatos tempranos de memoria del tiempo de la inmadurez aparecen diversos matices del orgullo. Estos también reaparecerán en la correspondencia, en los artículos del autor, como Transatlantic, Escamento 10. Para empezar, me gustaría analizar la etymología del sustantivo orgullo. Por ejemplo, viene del latín prodis, que significa utilidad. ¿Puede ser observado en inglés que la vergüenza inglesa deriva de la forma de la vergüenza inglesa? Bueno, deriva del inglés pride, que a su vez deriva de brute, que es en inglés antiguo, que significa coraje. En italiano incluso existe un término que se llama fiero, que es el orgullo resultado de la derrota a un contrincante. En muchos idiomas slávicos, incluyendo el polaco, esta palabra viene de Duma, que significa pensamiento, diseño, reflexión, meditación. En el ruso antiguo, este sustantivo significa consejo, consulta y reunión, cuyos rastros se encuentran en la definición contemporánea de parlamento. Pero en cambio, la descripción de emociones fue reemplazada por el término gordos, el cual está asociado al engreimiento y la dureza. Incluso un resumen superficial permite demostrar la ambigüedad de este término, que tiene para ser individual y colectivo y combina las categorías del orgullo y del honor. En los términos psicológicos y sociológicos, el orgullo, por lo general, es considerado como un fenómeno positivo, que forma una imagen positiva de uno mismo y que establece vínculos sociales. Tanto en el orgullo como en la culpa, el yo permanece separado del objeto. En contraste con la vergüenza, en la cual el sujeto se enfoca en las acciones del sujeto. Los investigadores también hacen una distinción entre el conceito y el orgullo. Si la primera emoción es capaz de reproducirse en la acción, porque requiere mucha atención a la actividad que se ha realizado, la segunda no es el imperativo de la acción, lo que hace a la distinción. Los investigadores hacen una distinción entre el engreimiento y el orgullo. Mientras que la primera de estas emociones es capaz de reproducirse en la acción, porque requiere total atención a la actividad siendo realizada, la segunda de estas no conlleva una acción, lo cual la hace destructiva. Muchos psicólogos señalan la relación del orgullo con el nacionalismo y el sentimiento patriótico, la cual puede ser uno de los factores que provocan los fenómenos de marginalización o racismo. La prosa de Gombrois muestra todos los aspectos semánticos, psicológicos y sociales relacionados al orgullo. Se vuelve sujeta a la crítica, sujeta tanto a la evaluación racional y emocional. La sensación de orgullo jamás existe en aislamiento. Su forro más frecuente será, por un lado, la vergüenza y por el otro, el engreñimiento. It will also be marked in Gombrois' concept of interpersonal interactions, a duel conducted in the pages of reviews or a public exchange of letters with his friend, writer Bruno Schulz, known as a duel for the doctor's wife from being trusted. Gombrois was particularly aware of the thin line between pride and egotism, as he noted. Gombrois era particularmente consciente de las líneas líneas entre el engreñimiento y el orgullo. ¿Tú y lo que está en el instante? Yes. ¿Algo así? Ok. Yes. A pesar... Bueno, la cita de arriba sería A pesar de que todas las categorías se desintegren en polvo cuando un hombre se libera de sí mismo, de su rango, en una larga y solitaria caminata. Solo por si acaso, declaro que soy un garabatando, que estoy escribiendo para mi propio placer y manía, tanto como una vaca. Los mecanismos de los aspectos sociales del orgullo también estarán visibles en Perdidurque. El concepto de orgullo en la novela se refiere por sobre todo a la juventud y a la forma. Es una de las emociones más frecuentemente sentidas por Zuta, Vale, Cion, Ormín. En Transatlántico, las categorías de orgullo, sabiduría y honor están escritas en mayúsculas. Son determinantes grotescos de la forma de los polacos. El concepto de orgullo también reaparece en Transatlántico en la forma de prefacio. Bueno, observemos cómo estos distintos prefacios a distintas ediciones de la novela... Podemos, sí, desmolirnos en inglés. Los tengo... Ah, en inglés. Ok. La primera sería... Aprojemos de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Summing up the first prefacios shows a glories's attitude as arising, arising, arising from the needs being a being a whole. Para resumir, la clave del primero sería el levantarse las rodillas, de sus rodillas, para los polacos. La segunda sería más bien como una proclamación del orgullo para los polacos y los escritores. Y la tercera dice que la novela y el drama que aquí aparecen en mi primer libro publicado en polaco desde los tiempos de Pertidurkén no reclaman su reconocimiento. Son dos criaturas orgullosas y feroces. En un tipo de testimonio, Gombrowicz construye una respuesta provocativa a las declaraciones de Dominique Leroun. Se vuelve un tipo de credo, una descripción de autoconciencia literaria. Y luego tenemos una descripción de la textura de la textura. ¿Sí? ¿Vale? Ok. La cita sería... Esto también ha estado en usted por un largo tiempo. ¿Su orgullo? ¿Orgullo? ¿Yo soy orgulloso? Es el más natural derecho de autodefensa. Menudo orgullo allí. Es simplemente una broma. Este concepto, el cual yo llamaría aséptico, aristocrático, según el cual el artista monje no puede descender, debe fingir que estos juicios no pueden tocarlo. El orgullo es el concepto que yo llamaría aristocrático y socialista, según el cual el artista tiene el derecho e incluso el deber de enfrentar a la gente, pero solo como maestro, guía, un ser elevado. ¿Sabe que está en el origen de esta imposibilidad para abandonar el pedestal? El derecho de que el artista no tiene permitido admitir que lucha con su propia superioridad por los compañeros. El canto. Y Guglović busca alejar a la literatura del pomposo pedestal del arte. El escritor también muestra en el párrafo de la oposición entre la arte de la alta modernidad y el arte popular, y el arte popular, y el arte popular, y el concepto de la superioridad de la modernidad. El escritor también expone en el pasaje anterior la posición que hay entre el arte alto, y el alto modernismo y el arte popular, atacando el concepto de la superioridad modernista del artista. Pride is also a highly modernist experience, which in Guglović's worldview simulitously, expresses the ironic distance entre freedom. El orgullo es una experiencia altamente modernista, la que la cosmovisión de Guglović expresa en simultáneo la irónica distancia y libertad. Contemporary research on Pride is mostly based on change current thinking about the concept of national, ethnic, or affective emotional balance connecting the members of a particular social group. Las investigaciones contemporáneas del orgullo se basan mayormente en la revaluación de las ideas actuales sobre el concepto de los lazos nacionales, étnicos, o emocionales afectivos que conectan a los miembros de un grupo social particular. Especially affective studies postulate a return to emphasizing the importance of community and the underrated role of emotions in shaping the nation. The sources of community-oriented thinking in this way can be sought, for example, in the work of Benedict Anderson and his conception of the imaginary communities. Searching for psychological origins of nationalism raises the question of historical sources of nationalism. A nation sometimes defined as a restricted, independent, and sovereign community creates an image of a community encoded in the minds of its members. National images turn out to be surprisingly related to religious beliefs. They may be characterized by subjektivism, irracionalism, and strong emotional characters. The community constructed by Gombrowich in the diary will be based on the constant awareness of the opposition between the individual and the public, and the feeling of pride will become one of its main filters. In the third volume of his diary, the author describes the scene of his participation in the World Congress of PEN Club in 1962. We also can take a look because, as I said, is the situation of the meeting in the PEN Club, where the pride also appears. And the main, one main sentence for me is my pride holding like a wolf, describing Gombrowich feeling overwhelmed by the feeling of the pride and the shame. Well, for her, the main sentence is that Gombrowich feels like a dog, because he is overwhelmed by the situation in the scene of the Congress. As Jerzy Jarzalski commented on this passage accurately, this is Gombrowich, the provincial, in all its internal contradictions. The experience of pride is strongly related to the experience of Polishness. It is also connected with different emotional experiences, torture, shame, and scandal. An animal whole of the ego that must defend itself against external aggression. An interesting comparative perspective of Polish and Argentinian experience, pride, is presented by Gombrowich in Wandering from Argentina. Argentinian pride, like the Polish one, is based on contrast between the lightness and grace resulting from physical beauty. And on the other hand, facility and impotence. The attitude towards the nation in Gombrowich words is also expressed through the public. Argentinian, beautiful but repeatable, and Polish, unmeshed, though fascinating. The Polish gentry culture is also contrasted with the Argentinian parliament culture. It is a culture founded on a dispute over language and identity. The source of pride in Argentinian literature is, among others, La Gauchesca tradition, literature praising the deeds of the old barbarians. On the other hand, there is a visible fascination with every European culture. As Borges stated, Argentinian identity may be treated as a bricolage, a modern form of cultural discontinuity. Is Gombrowich noticed? Is Gombrowich noticed? Is this really interesting? Is that interesting? It's a great question. But yes, I'm looking forward to seeing you. That's interesting. Okay, well. Well, I'm looking forward to hearing you... el coraje polaco es dramático y romántico el coraje argentino es tranquilo y sobrio porque deriva de la realidad es una expresión de la fuerza que vive en este país en una de las letras a su hermana Irana Gombroj describe la relación entre la esperanza y la fe en una manera muy sorprendente esta es la última esta es la última cita en una de las cartas a su hermana Irana Gombroj describe la relación entre el orgullo y la fe de un modo sorprendente incluso puedo decir que cuando pienso en tu vida o en tu personalidad simplemente como se desarrolla me adentro en categorías de fe y esto es porque siento la necesidad especial de tachado, orgullo que crea fe esta necesidad que recae sobre su propia fuente striking out the concept of pride in a written record can be interpreted as a sign of construction through the overabandoned excess of the language which tries to admit the shame carried among others by national and religious categories tachar el concepto de orgullo en un registro escrito puede ser interpretado como una señal de construcción en el exceso del lenguaje que trata de omitir la vergüenza que se encuentra en categorías nacionales y religiosas deleting the need of pride from the sentence seem to be sintomático eliminar la necesidad de orgullo de una relación parece ser sintomático interpreting today's gesture in a key of the philosophy of Jacques Derrida where the erasure is a challenge for the strong status of the ontological concept in one way I think talk about Gomorrah's experience of pride as continually questioning the possibility and purposefulness of the existence interpretando este gesto en la clave de la filosofía de Derrida donde la sufresión es un desafío al fuerte estatus del concepto ontológico uno puede hablar de la experiencia del orgullo en Gombrowicz como un cuestionamiento continuo a la posibilidad y al sentido de la existencia esa sensación se convierte en una pista una metáfora tanto para la simultánea presencia y ausencia como para el testimonio de la existencia de un autor que no puede esconderse de todo detrás de su texto el sujeto de los textos de Gombrowicz se caracteriza por una gran conciencia de su propia emocionalidad y debilidad que creada y revelada de un modo decisivo o enmascarada bajo la ironía constituye la esencia de un funcionamiento en el espacio de la literatura lo efectivo entonces es para Gombrowicz tanto una fuerza viva del proceso creativo como la estrategia del enmascaramiento seguimos con la literatura de la grandeza estética de Alessandra Ghezani Alessandra enseña literatura hispanoamericana en la Universidad de Pisa sus intereses se concentran en la narrativa hispanoamericana moderna y contemporánea la representación de los procesos culturales en los ensayos y las crónicas del siglo XIX la argumentación ensayística y los procedimientos ficcionales con respecto a la narrativa más reciente además de varios artículos sobre Borges portadas a Carto y Tien Arenas entre otros ha publicado la monografía Borges Crítico Literario lo traduzco de estructura y procedimiento discursivo en estos últimos años se ha dedicado también al estudio de la narrativa de los años 50 prestando una particular atención al estudio de las formas artísticas de representación del conflicto entre persona pública y privada muchas gracias dos cosas antes de empezar agradecerles por organizarlo todo y permitirnos compartir esta curiosidad de Gombrowichana ¿me oyes? ¿me oyes? sí y declarar mi impostura porque como la colega no soy Gombrowichóloga ni mucho menos pero estoy esbozando un estudio sobre Virgilio Piñera y estoy tratando profundizar un poco esta relación entre Gombrowich y Piñera así que nada más que compartir unas reflexiones con ustedes quizás también si me quieren machacar estoy acá pero en realidad y voy a empezar pero haciéndolo por la última obra que Virgilio Gombrowich publicó en vida que es el panfleto contra la poesía pura y el príncipe de los poetas Dante redactado el 16 de octubre de 1966 porque cuando apareció en Italia el año siguiente por la editorial Hans Monsúger de Milano suscitó la gran polemica y crítica smudida si la más dura se agliaba en el telegramma que Ungaretti envió a Dominique de Boone, donde se afirma, el libro de Dante, su Dante, de este polaco, es vergognoso. Es un hecho sin sentido, idiota, que esta calunia sea stampada. O gettado via y mandado al diávolo esta cretina monstruosidad. Entiende, ¿no? Gongrovice le respondió defendiendo el derecho de poder expresar libremente su opinión. Si Dante me aburre y me considero superior a él, lo afirmo sin miedo. Es un derecho. Así se intenta decir, corto la cita, solo lo que se siente en serio. En esta defensa vehemente, el autor afirma el derecho a tener como supremo principio el placer de la lectura y de juzgar libremente basándose en él. Pero hay más. La Divina Comedia no me basta, añadía. Es Dante lo que busco, pero no lo encontraré, porque el Dante que nos ha transmitido la historia es precisamente el autor de la Divina Comedia. Estos grandes hombres no son hombres, sino realizaciones. El hombre real, según Gongrovice, es aquel que siente dolor. Y Dante se ha burlado del dolor, de la muerte y del infierno. Y es impensable, continúa, que la academia quiera obligar a aceptar sin reservas su visión anti-humana del mal. Evidentemente está defendiendo la idea de que es necesario que haya una relación estrecha entre la forma expresiva que se elige para narrar y su idea de mundo, imperfecto y distorsionado, sórdido. El polémico panfleto es un acto de liberación de la esclavitud y del servilismo hacia los genios del pasado, pero sobre todo es una búsqueda del hombre en la literatura que se lleva a cabo chocando contra todo lo que se considera anti-humano, es decir, poesía pura, academicismo, posa académica. Hemos hablado mucho de esto y ya lo había defendido en el famoso discurso pronunciado en la librería Fraymocho de Buenos Aires contra los poetas. Ahora bien, esta necesidad de disentir es fruto también de un contexto histórico literario europeo que se caracteriza, entre otras cosas, por el dualismo vita forma de Luigi Pirandello, que sin admitirlo, sin duda, Gombrowicz tenía presente. Y creo que ahí hay que profundizar algo. El concepto muy sumario que puedo resumir es no se puede escribir si no se posee una forma, una interpretación que dara la realidad. Pero por otra parte, ¿por qué darle esta interpretación si cada forma aprisiona este pirandello, por supuesto? El primer objetivo de los escritos de Gombrowicz contra los poetas a partir de Dante es el mito de la poesía pura, mito que en el periodo de entreguerras ya había recibido un duro golpe, pero que todavía no se había erradicado completamente. Él alza un grito contra toda la religión de la palabra, contra el culto del Dante, contra lo sublime de cualquier pos, contra cualquier forma de teología poética. Solo hay poesía en lo prosaico porque para expresar la dura verdad de las cosas hay que acoger lo rechazado, lo reprimido, lo censurado. Pero la suya es una verdad que, según mi parecer, se alimenta de la pulsión anárquica. Y esto lo pensaba también Sanguinetti, y esto lo pensaba también su amigo Schultz. Ahora bien, la misma pulsión anárquica está presente en las obras de Virgilio Piñera, en el panfleto polémico El país del arte, que he escrito el mismo año de la publicación de la traducción argentina de Ferdi Durk, que como bien sabemos el escritor argentino ubano dirigió. Piñera describe un proceso de desnaturalización del arte debido precisamente a la adoración que hace al hombre pasivo, ciego, doblegado, ante la supremacía del medio artístico, mientras que el arte, afirma el cubano, no es adoración, sino acción, acto. Dicho proceso de sumisión aleja al hombre de su interioridad más íntima, de su ser hombre, y el arte del poderlo representar, determinando, y cito, una progresiva reducción de sus elementos vitales. El mismo año, en el número 13 de Orígenes, Piñera publica Notas sobre la literatura argentina de hoy, artículo muy conocido, en el que critica la tendencia generalizada a defenderse de lo impuro, de lo informe y de lo incompleto de la realidad, erigiendo muros de categorías intelectuales. Para expresar esta idea, Piñera recura al concepto de tantalismo, alusión evidente al mitológico suplicio de tantalo. Es decir, que la condición de tantalo se resume, la condición de la generación contemporánea de argentinos, y dice, el peor enemigo que tiene el americano es la segunda naturaleza que él se crea, afirma Piñera, y continúa, el americano está más preocupado por la búsqueda de una fórmula formal del mundo, que por la búsqueda de una forma en sí. Así, palabras estas que evocan la idea de Gombrowicz sobre la forma, así como el binomio arte-vida de matriz pirandellana al que ya he aludido. Claro que en Gombrowicz las matices son mucho más complejas, pero bueno, ahí no podemos entrar. A pesar de que Piñera tuviese claramente más éxito entre las filas de la élite bonaerense, es evidente que comparte con el escritor polaco el mismo desacuerdo respecto a la actitud estetizante de las corrientes literarias de la época. Es más, el encuentro con Gombrowicz refuerza en el cubano la importancia de ciertas convicciones. Piñera, en efecto, no sólo se reconoce en la propuesta, en su propuesta, sino que la elige, esto lo sabemos, para poner en marcha el proyecto cultural alternativo a orígenes que constituye la revista Ciclón, incluyendo Filifor Forrado de Niño en su primer número, con un manifiesto, un texto programático. Pero la afinidad entre los dos autores va más allá del frente ideológico y se extiende hasta el temático y el formal, y es esto que supuestamente estoy tratando de esbozar. Ambos recurren a la ambivalencia entendida como tensión entre binomios opuestos, a la exageración, y en ambos, lo grotesco y lo absurdo surgen de un contexto de crisis individual y social, cada uno haciendo particular referencia a los contextos, el cubano y el polaco, por supuesto. En ambos, pero en ambos, la crisis se afronta con una actitud de extraordinaria y jugosa aceptación de las desgracias más increíbles. La distancia de la perspectiva que produce la mirada absurda y grotesca es funcional para conseguir una contemplación, entre comillas, objetiva, de la monstruosidad congénita de la realidad. Y la respuesta artística asume el significado de un acto de liberación individual que implica un fuerte desacuerdo respecto a la literatura aislada del hombre y de sus sufrimientos. A dicha relación, entre ellos y por supuesto a la experiencia de traducción, se puede también atribuir la lección de Piñera de probar con el género de la novela. Había escrito una antes de La carne de René, que salió en 1952, es decir, cuatro años después de la experiencia de traducción. La primera era la banalización del tema exquisitamente con Grovichano, pero que había quedado inédita. Y no creo exagerar, pero estoy tratando de profundizar, investigar esto, en el periodo inmediatamente posterior a la frecuentación del escritor polaco, Piñera hace más elaborado el empleo de algunos temas que son también centrales en las obras de Kondrovich, como por ejemplo el tema del doble y la descomposición de las partes del cuerpo. El tema del doble abarca la producción completa del escritor cubano. No sé si conocerán, no sé si conocen o no, para acordar un solo cuento, La caída, en el texto es esta crónica lúcida e invasible de la desmembración de los cuerpos de dos alpinistas que caen de la montaña. Y ellos se convierten en un único ser compuesto por dos entidades diferentes y que se reducen a una sola parte de ellos, los ojos y la barba, una indispensable y la otra fútil. Relacionados con el tema del cuerpo mutilado, podríamos citar también los cuentos de las partes, la cara, el caso Acción, muchísimos cuentos de Piñera, donde se encuentran distintas formas de representación del doble. Pero en la carne de René, como ya anticipado, asistimos a la creación de un sistema de abordaje al tema más sofisticado, basado en la invención de los alias. Durante el proceso de lenta conversión a la causa del martirio de la carne, a la que se somete el personaje René, los alias se crean para llevar a cabo una obra de conversión, la lenta construcción de un molde de una forma físicamente igual a la suya, a la que René terminará adaptándose, decretará el final de su lucha. De su resistencia a doblegarse ante las leyes impuestas, y por lo tanto determinará su muerte espiritual. Cada vez que aparece un área suyo, se produce un paso en la dirección de su reclusión. Y en esto se radica otro elemento de unión entre Ferdidurque, por ejemplo, y la carne de René. Es decir, no quiero decir, no estoy hablando de reclusión, sino del hecho de que también en Ferdidurque las expresiones del doble se evidencian en momentos cruciales de la lucha que encarna el personaje contra las imposiciones sociales, culturales, sexuales. El primer capítulo, el rapto, Pepe se despierta en una selva verde de inmadurez, toma conciencia de su nuevo estado, es decir, del hecho de que ha empezado el proceso de infantilización, y en este preciso momento nota una presencia en su socia, agachado y asustado al lado de la estufa. La presencia preludia el proceso que iniciará a continuación, pero es al mismo tiempo el espejismo de una forma de sí mismo generada a partir de él y no de los otros. Crea el motivo de la escritura, cito, ah, crear la forma propia, expresarse, expresar tanto lo que ya está en mi claro y maduro como lo que todavía está turbio, fermentado, que mi forma nazca de mí, que no sea hecha por nadie, la excitación me empuja hacia el papel. Luego hay otros lugares muy cruciales, el capítulo 10, el desenfrentamiento pernal y el nuevo atrapiamento, en que Pepe trama esa broma colosal, y ahí cuando todo termina y todo desaparece, él tiene la sensación de que aparezca su doble. Y al final, también cuando está, voy pasando, al final cuando se encuentra en la casa de los tíos aristocráticos, los siervos se revelan y su alter ego niño se materializa. Son momentos cruciales, lo mismo pasa en la carne de René. En todo esto el cuerpo es el campo de observación de los cambios individuales, de los caminos de crecimiento e involución, y su materialidad determina las relaciones sociales. Los intercambios entre hombres ocurren mediante ofensas, placeres o divisiones del cuerpo y de sus partes. Tanto en Piñera como en Gombróvich, el todo es el cuerpo entero, el cuerpo entero es el yo, la unidad del mundo. Las partes son los miembros, los impulsos, los deseos, las acciones que se multiplican indefinidamente, desrealizando la imagen compacta del mundo. La desmembración de las partes en toda su brutalidad se configura así como un acto natural de rebelión respecto a la forma encuesta por el cuerpo social y tematiza la idea de multiplicidad de identidades. Eso lo ha explicado muy bien Mandolesi en Gombróvich el monstruo. El tema del doble entonces se liga al de las partes y al todo. A partir de aquí se podrían hacer muchos ejemplos profundizando las relaciones entre los textos de ambos escritores, pero no tengo tiempo y extendiendo también el comentario al motivo del enfrentamiento y del duelo tan presentes. Voy a concluir diciendo que el estudio analítico y comparativo de las dos producciones se ofrece realmente numerosas posibilidades y caminos hermenéuticos para profundizar las ideas de Gombróvich en buena parte recogidas por Piñera, son hijas del contexto centro-europeo marcado por el dualismo pirandellano vida-forma, pero en Gombróvich como en Piñera, a las que podríamos añadir Coppi, Lamborghini, Fer Longer, a los que añadiría Wilco también jóvenes, bastardos, filiátricos, americanos, según la idea de Gasparini, la redefinición del binomio arte-vida desembarcado en Argentina se traduce en una oportunidad para volver a pensar su relación con la patria y la tradición. Argentina se convierte así en la encrucijada de existencias laceradas por la imaginación, la migración, la excentricidad también, por los exilios forzados, voluntarios o interiores que comparten con irreverente alegría la oportunidad de patria nuevas y de nuevas formas expresivas que le ofrece el país. Muchas gracias. Empezamos a la última audiencia del día Estitulada Me brindaron un entretenimiento maravilloso Algunas reflexiones sobre Gombróvich y los judíos Escrita por Giovanna Tomasucci Traducida por Emilia Fernández Tassel Giovanna es profesora adjunta de Literatura y Lengua Polaca en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Pisa, Italia Su actividad de investigación está dedicada a renacimiento barroco, romanticismo y literatura contemporánea polacos y a las relaciones culturales polaco-italianas Sus últimas investigaciones se componen de estudios sobre las intersecciones entre la tradición judía y la cultura polaca del siglo XX En este momento trabaja en un libro sobre escritores judíos del siglo XX escribiendo en polaco Emilia Fernández Tassel Emilia Fernández Tassende es estudiante avanzada en licenciatura en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA desde 2019 Emilia Fernández Tassel Emilia Fernández Tassel Charniecki es a half-Jew, the project of the regrettable messianza. His mother possesses all the characteristics attributed to Jews by the antisemitic propaganda. His father resisted, a member of the perfect noble race, and an anti-Semite. El personaje principal de El Diario de Jakub Charniecki es mitad judío, producto de una mezcolanza desafortunada. Su madre posee todas las características atribuidas a los judíos por parte de la propaganda antisemita. Su padre es, en cambio, un miembro de la raza perfecta y noble, un antisemita. Charniecki es nominado por su padre IV, pero es también equipado con las características de los russos mundiales que otros piensan como judíos. Este contraste grotesco recuerda el delirio de antisemitic polis y el so-called crypto-judaísmo en miscarillas. Charniecki está dominado por la forma de su padre. Está equipado con rasgos raciales inequívocamente peores que otros asumen como judíos. Este contraste grotesco evoca los delirios de la prensa polaca antisemita con el llamado crypto-judaísmo en los matrimonios mixtos. Hoy parece innegable que Gombrowicz lo parodiaba, pero en 1933 su cuento podría parecer ambiguo en el contexto de un clima paranoicamente racista. Gombrowicz was interested in this topic that allowed him to represent an interaction of an outsider mongrel with the Polish form. It should be noted that also the Polish-Jewish character appears in the contemporary Gombrowicz tale, Dinner at Countess Pabahoe, Baron Apfelbaum, within which the narrator distinguishes an Aryan component, an aristocratic thin leg, and the semi-semitic one, a faithful note. Gombrowicz se interesaba por este tema que le permitía representar la interacción de un outsider mestizo con la forma polaca. Cabe notar que otro personaje polaco-judío aparece también en otro cuento de Gombrowicz contemporáneo, El festín de la Condesa Kuprilvay. El varón Apfelbaum, en quien el narrador distingue un componente ario, una aristocrática pierna delgada, y uno semítico, una fatídica nariz. Gombrowicz observaba cómo el signo explícito de la judicia were extreme embarrassments for his own milieu, definiendo a half-jews as unfortunate creatures who were never fully accepted in their salons. Gombrowicz observaba cómo los índices de semitismo o de pudeidad eran extremadamente vergonzosos para su propio medio, definiendo a los mitos judíos como criaturas desafortunadas que nunca fueron completamente aceptadas en los salons. Una escena descrita en el diario polaco explica bien este hecho. Cuando una mujer semita de una cierta edad señaló orgullosamente a la joven hija de un conde polaco, revelándose a sí misma como su tía materna, todos sus amigos fueron captados por una consternación paralizante. Gombrowicz fue interesado en su lluvio polaco, compartido también por los judíos asimilados. En el cuento de Charniecki muestra cómo la judaidad, una causa de vergüenza, puede ser al mismo tiempo hipócritamente ignorada. En el cuento de Charniecki está cuidadosamente reemplazado por Eugenius. Durante el tiempo en el que la historia fue escrita, la tensión rusa provocó a millones de judíos a enfrentar la forma de polaco. Los judíos asimilados no pueden obtener lo que Isaac Deutscher y Zygmunt Bauman se llamaban el ticket de entrada a la sociedad no de judía. Charniecki es incapaz de ser ni polaco, ni jude, y la palabra inscribida en su serbe es completamente sin raíz. Durante la época en que el cuento fue escrito y publicado, las tensiones raciales forzaron también a cientos de miles de judíos a enfrentar la forma por acá. Los judíos asimilados no pueden obtener lo que Isaac Deutscher y Zygmunt Bauman llamaron el ticket de entrada hacia la sociedad no judía. Charniecki es incapaz de ser ni polaco ni judío, aunque se describe a sí mismo como completamente sin raza. Comparte con los judíos asimilados varias actitudes neuróticas, una inclinación por un histrionismo innatural, un exceso de entusiasmo en cada interpretación, la tendencia a la sutil provocación. No contesta abiertamente las jerarquías sociales que lo rechazan, sino que trata de reaccionar con una estrategia ambigua, una fuerte observancia de las reglas no escritas. Esto podría ser escrito como una reinterpretación grotesca de una gran habilidad mimética, que fue muy común entre los judíos asimilados europeos. Una actitud similar features los caracteres judíos de la canónica de la inteligencia europea. La Recherche de Proust. Svan, Bloch, Rachel expresan una histriónica ansiedad por ser queridos. Bienvenidos, bienvenidos y de promoverse asimilados. Gumbrovich liked hybrid representation of life. agoguía. De la punta judía judíaму, la prescribad downsidora en la sociedad pol pequeña juzman. del siglo XX, le ofrecía varios modelos. Recordaba que estaba despreocupado con respecto a las cuestiones raciales en el sentido común de la palabra. Lo que le interesaba, en cambio, eran los intentos de los judíos por ser admitidos en la sociedad polaca. Su declaración de que se consideraban caricaturas un excéntrico chiste del creador probablemente tenía que ver con su espíritu de emulación, su incapacidad de quererse a sí mismos y su amor no correspondido hacia el ocoraco. Si consideramos su definición de la polaca y el avant-garde, un hombre con la cabeza y los pies descalzos de un niño campesino, podemos ver que la traducción de la polaca de entreguerras se interpretó como una referencia a un fenómeno social y cultural. Si consideramos su definición de la vanguardia polaca de entreguerras, cita un freak con la cabeza de un rabino y los pies descalzos de un niño campesino, podemos ver que el hombre puede ser interpretado también como una referencia grotesca al fenómeno social y cultural. En toda su deformación, el cuento de Tcharniecki fue uno de los pocos textos literarios de la primera mitad del siglo XX escrituado por un polaco y enteramente enfocado en el mecanismo de exclusión de los judíos de la pertenencia a la sociedad polaca. Despite the aggressive growth of anti-Semitism in Poland, this phenomenon was represented only marginally by progressive writers, even where a known as simulated Jewish writer minimized this problem, preferring to clean up the world of too explicit Jewish experience by making it less visible. So the sense of dissociation in rare years in attempting to be admitted to Polish society is never explicit. A pesar del crecimiento agresivo del anti-Semitism in Poland, los escritores polacos progresistas representaban este fenómeno solo marginalmente en sus obras literarias. Incluso célebres escritores judíos asimilados minimizaban este problema, prefiriendo furgar su obra de la experiencia judía demasiado explícita al volverla menos visible. Entonces, el sentido de disociación de sus héroes en el intento de ser admitidos en la sociedad polaca no es nunca explícito. Si Gombrowicz meramente regañaba a los judíos por su falta de coraje o autenticidad, no nos diría nada nuevo. Enchamietzky, en cambio, profundizó creativamente en los aspectos de la neurosis similares. Si Gombrowicz meramente regañaba a los judíos por su falta de coraje o autenticidad, no nos diría nada nuevo. Enchamietzky, en cambio, profundizó creativamente en los aspectos típicos de la neurosis de la asimilación. Para Gombrowicz, la esfera de la deformación concierne la lucha contra la forma y caracteriza a todos sus héroes. Los judíos siempre pertenecen a esta esfera. Su visión como un híbrido no es, aun así, tan negativa. Al contrario, la condición heterogénica de los judíos constituye una gran ventaja en la lucha contra la fusilizada forma polaca. Al contrario, la condición heterogénica de los judíos constituye una gran ventaja en la lucha contra la fusilizada forma polaca. Así, el mestizo y demasiado entusiasta Chavniewski transforma esta imitación grotesca en un arma que le permite echar luz sobre los mecanismos ocultos y obtener un efecto destructor. Observando a los judíos asimilados. Los judíos asimilados representan una parte significante de la vida cultural interna polaca, como autor o como audiencia. Muchos de Gombrowicz, compañeros, colegas, libros, lectores y su publicidad eran judíos. Los judíos asimilados representaban una parte significante de la vida cultural polaca entre guerras, tanto como autores o como público. Muchos de los conocidos, colegas, críticos, lectores y editores de Gombrowicz eran judíos. Todos asimilaban los cafés literarios legendarios de la literatura interna polaca, que jugaban un papel fundamental en la cultura interna polaca. Entre sus fuertes y prominentes judíos, existen los poéticos más celebrados, Leschkin, Turbin y Svaniewski. Todos ellos asimilaban a los legendarios cafés literarios de Varsovia, que jugaban un rol fundamental en la cultura polaca de entreguerra. Entre sus prominentes invitados judíos frecuentes, estaban los más celebrados poetas, Leschkin, Turbin y Svaniewski. Gombrowicz commended his Jewish friends as the first who understood his literary work, quoting the names of Schulz, Wittlin, Rudnicki and of the literary critics Jan Kot and Ernie Breiter, but his Jewish friends and fans were much more numerous. As though he was comfortable with members of the creative intelligentsia and declared himself as the king of the Jews, and the Zemianska Cafe House, he was not interested in socio-political, economic and religious aspects of the Jewish present in Poland. With his Jewish companions at his cafe table, he played a splendid game of a Polish aristope treating with hotness his own tradition. Gombrowicz encomiaba a sus amigos judíos como a los primeros en entender su obra literaria, citando los nombres de Schulz, Wittlin, Rudnicki y de los críticos literarios Jan Kot y Breiter, pero sus amigos y admiradores judíos eran mucho más numerosos. Aunque se encontraba a gusto entre miembros de la inteligencia creativa y se declaraba a sí mismo como el rey de los judíos en el Café Zemianska, no se interesaba por los aspectos sociopolíticos, económicos y religiosos de la presencia judía en Polonia. Con sus compañeros judíos en su mesa del café, jugaba el juego maravilloso de un aristócrata polaco, tratando con altivez a sus propios judíos tradicionales. en el juego, en esta citación, A través del juego, sobrevivimos este problema agregado más que podíamos haber logrado con declaraciones pedantes de calidad y otros argumentos progresivos. A paradoxical catharsis. On the verge of World War II, a Polish writer and his Jewish friends played together the roles of their ancestors. In Gombrowicz's mind, this sardonic replica of old-fashioned manner was better than the open fight against racial discrimination. A paradoxical catharsis. A paradoxical catharsis. On the verge of the Second World War II, a Polish writer and his Jewish friends represent together the roles of his ancestors. In the opinion of Gombrowicz, this sardonic replica replica of the antiquated modals was better than the open fight against racial discrimination. The sweetly provocative evaluators of the Polish form sometimes seemed to Gombrowicz able to show the Polish inauthenticity. Gombrowicz's post-war declaration about Jews belonged to a comparable game. His discourse regards, in a great part, Jewish capacity to stimulate the quotation the Chinese and religious word that is Poland to a confrontation with the universe, considering Jewish writers and the potential allies. The declarations of Gombrowicz in the post-war about the Jews belong to a comparable game. His discourse concerns, in great part, the ability of the Jewish people to stimulate the political and religious world that is Poland to a confrontation with the universe that they were not able to reinvigorate Polish culture and dissolve their venom in an intellectually soft and spiritual timid Polish criblet of poetry folklorist actors. My hypothesis is that the story arose just from these dynamics of entrantment and disentrantment with the entrantment with the Jewish creative intelligence. My hypothesis is that the history of Charnetsky came from these dynamics of encantation and disencantation with the creative intelligence and intelligence. Especially in the sphere of indeterminacy, the simulated writers lampoon the Jewish mimicry of Polish noble culture, ridiculing the so-called hyper-sermersion Jewish. Especialmente en la esfera del entretenimiento, los escritores asimilados utilizaban la imitación judía de la cultura noble polaca, ridiculizando a los llamados judíos hiper-sármatas. Kurt Grimstad has observed the Charnetsky final declaration, a wanderer around the world sailing across the abyss of an explical kudiosyncrasies, could be a satirical allusion to the very popular poem by Tubin, The Little Jew, in which a Jewish poet and the poor mechuggeneth are pathetically identified with wandering Jews. Kurt Grimstad ha observado que la declaración final de Charnetsky, vago alrededor del mundo, navegando a través del abismo de las inexplicables idiosincrasias, podría ser una alusión satirica al muy célebre poema de Tubin, el pequeño judío, en donde un poeta judío y un pobre mechuggeneth son patéticamente identificados con judíos errantes. Eso es todo con la chiqueta. Although, in the diary, Gombrovitch expressed a negative judgment of Tubin's poetry, he's laughing at Tubin, as the Gombrovitch laughing at Jews is akin to Tubin's schmonces and covered songs, where the poet had much more quotes. in Tubin's The Little Girl, for example, a betrayed orthodox Jewish husband, sings a lullaby to a little child born from an affair between his wife and the Polish artist. Since the newborn and his inherited Polish features, he concluded, Mami's name is Zipkin and you are Sermashan Zygit and it is Zygit 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 Ah, there. Another personality, another personality, who distinguished himself in this activity was the already mentioned Swanninsa. In this controversial comedy Warsaw Migros, the bookseller Hermanski idolizes all that is Polish pretending to ignore the antisemitic persecution surrounding him. Another thing that is the of Sam Napolean translation of Gombrovnik as well as the obsession to be totally bipartisan with regards to the Jewish question could have been an expiration for Gombrovnik. Tanto la figura de Zwaninsky, observada de cerca por Gombrowicz, como su obsesión por ser totalmente bipartidario en lo que respecta a la cuestión judía, podrían haber sido una inspiración para Gombrowicz. ¿Qué es esto? En este sentido, Zwaninsky interpretó el rol de los pacifistas y engañó a los cosmopolarios, tan críticos de cada celebración de la cultura judaica, para ser considerado un antisemitismo. En su autoconfiguración, Zwaninsky interpretaba el rol de un pacifista, un cosmopolita comprometido, tan crítico de toda celebración de la cultura judía, como para ser considerado ampliamente un judía antisenita. Gombrowicz apreciaba sobre todo sus crónicas publicadas regularmente en el Vyadomocchi y Teratske desde 1927. Entonces, mientras Gombrowicz wrote la historia, assimilante judía servía a la literaria model. Así, mientras que Gombrowicz escribió el diario de Jakub Tcharniecki, algunos judíos asimilados le sirvieron como anteregos y modelos literarios. Solo luego de la guerra declarará abiertamente la incapacidad de los judíos polacos de luchar coherentemente contra la forma. Pero la deuda literaria que Gombrowicz detenta con los escritores judíos asimilados podría ser incluso más grande. Por ejemplo, algunas analogías con la aparentemente ingenua provocación de Tcharniecki podían encontrarse en Canción Primaveral del escritor y pedagogo Janusz Korczak. En este cuento, el narrador anticonvencional acorde a la gente, haciendo aprecios retóricos para el amor y les destabilizando con la declaración que no es blanco, ni negro, ni negro, sino chécuta. En este cuento, el narrador anticonvencional aborda a la gente haciendo apelaciones retóricas al amor dentro de la familia y de la sociedad y los desestabiliza con la declaración de que él no es ni blanco, ni negro, sino a cuadros. Cualquier análisis del discurso judío en Gombrowicz es complejo, dado que jugaba ambiguamente con los estereotipos y las percepciones positivas y negativas de los judíos. Términos como exilio y alienación, otredad, decadencia, distorsión, pertenecientes al vocabulario antisemita, siempre le sirven en relación con la lucha contra la forma. Cada consideración con respecto a su supuesto antisemitismo, o su alosemitismo deberían entonces ser analizados en la óptica de una estrategia de autocreación, exigente observación, parodia y alusiones a la inteligencia asimilada. En cualquier caso, el cuento de Czarniecki puede también ser leído como una particular, aunque inintencional, visión del fracaso de la ambigua aventura de la asimilación. Quiero invitar a quienes ya expusieron que vengan acá y así podamos hacer las preguntas. Quienes quieran. ¿Cómo? Sí, ahora ya llegué a ver. ¿Cómo? Gracias. No, es un chiste. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, yo arranco. Hoy, justo a la mañana, tuvimos la parte más enfocada al teatro. Fue algo que me hizo correr mucho, sobre todo algo que hablaron Javier y Ewa respecto a la pose y a lo indecible, a esa cuestión. Y me preguntaba si ustedes algunos lo habían analizado respecto a eso, justamente a lo que habla, a lo performático y a esa cuestión de cómo concebir el lenguaje con Probe. Me pregunto si lo han analizado en referencia al teatro o lo teatral en general. Claro, pero esta idea de la pose me suena muy performático, digamos. Sí, sí, desde luego, desde luego lo es. Yo, más bien, sí, obviamente la pose y la simulación tiene algo de teatral, lógicamente, porque es la manifestación de algo, pero bueno, yo creo que no se, digamos, no se agota la termina pose en lo teatral. Yo lo estudié más bien luego con respecto a las terminaciones argentinas y de cómo en ese ensayo compró mi esposa la nacionalidad. Es un texto que en principio se enfoca en la comparación entre los argentinos y los polacos. Pero cuando uno viene a reflexionar cómo se presentan estas dos nacionalidades, se da cuenta de que los rasgos característicos se mezclan, se intercambian. Los polacos se les caracteriza como bárbaros, por ejemplo, como salvajes, como una nación con gran temperamento y con tipo físico muy variado, que me parece que es una característica típica de los argentinos, muy bien, o de los latinos en general, mientras que, bueno, y es al revés. Y, bueno, yo más bien me enfocé en esto, en la nacionalidad como pose. Bueno, en mi caso yo planteé a la figura de nómada, de qué manera se inserta en el texto transformándose constantemente. Hay una mutación incesante, que es una autofiguración, que tiene que ver con la función autoral de cómo insertarse en el texto e inventarse a través de la escritura. Y en las obras de teatro también se da, como en el diario o en las novelas, esa idea de la imposibilidad de aprender o a la figura o al sujeto o incluso al lenguaje. Cuando uno cree que lo ha aprendido, eso escapa y se vuelve a desplegar en otra forma inacabada, por supuesto, porque la idea es no generar esa clausura. Y eso, para mí, es lo que produce, tanto en el teatro como en las novelas, la ilegibilidad del texto, que es esa resistencia por parte del texto muchas veces a ser justamente aprendido, y la ilegibilidad que genera, por ejemplo, la crítica literaria o cualquier agente cultural. Pero esa ilegibilidad se constituye como elegible desde el momento en que se enuncia. Por lo tanto, adquiere otra elegibilidad que es esa mutación constante, que lo vuelve tan inestable al texto e imposible de hacer. Yo hablo más de lo invisible, sino de lo indecidible. Esa imposibilidad de situarlo, clasificarlo, justamente cuando uno cree que lo ha comprendido, aprendido y demás, se vuelve a escapar y se vuelve justamente esa imposibilidad de decidir. Podés hablar un espacio médico, ¿no? Y las charlas de ustedes dos tenían algo que ver, me parece que tenían algo en común en esta cosa de la pose, y de lo que vos mencionaste como las máscaras de Gondrovich. Claro. ¿Puedes presentar algo? Sí. La segunda mitad del siglo XX, cuando la función autor, más allá de los debates que se dan desde el texto del lugar de Foucault, creo que hay un poco la postura, con la mente autofigurarse del texto, que tiene que ver con la literatura actual. Yo tengo una pregunta, pero no sé qué lenguaje. Tal vez lo pondré, quiero hacer una pregunta en el texto, y luego 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 luego. Sí, sí. Tengo una pregunta para Ani. Mówiłaś o tych wydaniem Samistad. Wydanie to oficjalne pierwsze z 1986 roku, takie się były tamte czarno-białe. Dziennik było cenzurowany, prawda? 17 zmian. Właśnie. To były drobne zmiany, ale brakowało tam, jakby się zastanawiał. Oczywiście Samistad to był, to nie było, to nie było cenzury. Po to było, żeby nie cenzurować nic. Więc tamtych wydaniach Samistadowych było, 1 do 1 był przedróg z Instytutu Literackim. Właśnie, a zastanawiam się, czy skłoniło Rita Gombrowicz do akceptacji? Nie wiem, czy ty wiesz, bo może powiedziała Rita Gombrowicz. Nie wiem, mogę odpowiedzieć na to pytanie, tego się domyśla. Dlaczego Rita zgodziła się na publikację o cenzurowanej wersji dziennika i czy miała to jakiś wiązek z ilością wydań Samistadowych, które już korzystała? Z tych komentarzy Pani Rita, które znam, wynika, że umowa była inna i że wydawnictwo literackie wprowadziło zmiany wbrew umowie. To wydanie miało być czyste, w sensie kompletne. I Pani Rita została postawiona przed faktem dokonanym. To znaczy wydano książkę, w której doszukała się tych siedemnastu pominięć, które były dość specyficzne. Na przykład to były takie fragmenty, że z Berlina Zachodniego spoglądam za okno, a tam dalej już tylko przestrzeń, wschód i Chiny. Więc to były takie fragmenty. Ale to było w grę w umowie. To znaczy gdyby Pani Rita miała myśl, żeby sprawdzić, czy oni się wywiązali z umowy, to by pewnie nie zgodziła się na wydanie dzienników, ale stworzono fakt dokonany. Dziękuję. No, traduzko. No, la pregunta era sobre, no na edición samistad, sino la primera edición oficial de Gombrowit en el país, no, que era una edición de 86 i, bueno, se editó toda la obra, pero diario apareció censurado. Havia como cortes, dice Anya, 17 fragmentos, se cortaron, eran cortes pequeños, a veces una frase, a veces algo más. Bueno, mi pregunta era por qué Rita Gombrowit accedió a esa edición censurada, mientras que se sabe que Gombrowit se mantenia muy firme con respecto a eso. Durante su vida no quería publicar el diario porque precisamente no quería censura. Y Anya me explica que ella no sabía, que el acuerdo era distinto con la editorial y que simplemente ya la edición apareció y entonces ella se dio cuenta de que la edición era censurada y que, además, a veces los cortes eran totalmente arbitrarios. Uno que Citaña era un fragmento de Berlín donde dice simplemente y miró por la ventana, veo... y veo espacio vacío y luego después China. Y más allá China. Entonces uno no se sabe... No sé, a lo mejor porque faltaba unión sorbiente y no se me explica. No sé, por qué... No sé, que la esta es realmente salvada. Sí, no sé, por qué... No sé. Sí, por eso se sabe. Sí. Sí. Gómbrovicu, no la gente no está, porque es el rechchicero de arte. Hay una teza, quería preguntarle, ¿qué es lo que no se dice? Tiene la teza, que Gómbrovic en la segunda mitad de la década de los años 80, se sienta en la mano, porque se arrejó, se sienta la tradición katolica, a Kościoł przecież skupió opozycję wtedy, więc jakby to... Nie wiem, czy się właśnie zgodzisz z tą tezą, że wydanie Gombrowicza miało w jakiś sposób tej młodej, demokratycznej opozycji zohydzić Kościół i dlatego chętnie wydano Gombrowicza, nie wiem... Ja, czy mogę wyłączyć ... 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 que se publicó hace una semana y en el artículo dice que la edición de Gombrowicz ayudó un poquito a los comunistas porque en la segunda mitad de los años 80 Gombrowicz ionizaba mucho y escribía contra el catolicismo y entonces como era oposición pues era como de alguna forma se ayudó al comunismo si está usted de acuerdo esa es la pregunta si más o menos Odpowiedź es złożona jak zawsze w takich razach, po pierwsze Kino oczywiście prowokuje bo to jest dobre w news filmu, czyli robi coś co się robi, żeby coś było poczytne Ale ma trochę racji, a jego racja polega na tym, moim zdaniem, że Gombrowicz es jak Biblia Znaczy można otworzyć i cytować i zawsze się na coś znajdzie argument Czy można zobaczyć w nim obrońcę głębokiej religijności, który był moim zdaniem Pod sam religijny nie był i można z nim zobaczyć np. antyklerykała czy przeciwnika kościoła katolickiego Jeżeli władze liczyły na takie odczytanie, to musiały liczyć na bardzo płaskie odczytanie Takie zupełnie literalne i dość głukie, ale może na to liczyły, nie da się tego wykluczyć Można powiedzieć jeszcze, że był to taki listek figowy, no wydajemy zakazanego pisarza Mamy naprawdę zmianę, nasz system nie jest przez systemem zamkniętym No jest 17 drobnych usunieć, ale przecież nie musimy o tym mówić, ważne, że został wydany Więc jest w tym też taka zła wola oczywiście Nie da się tego wykluczyć, natomiast wydaje mi się, że takie odczytanie Gombrowicza zakłada strasznie nagiwne rozumienie jego tekstu Jeżeli tak tylko rozumiała to władza, tak to przeczytała literalnie władza, no to mogła mieć taki zamysł Ale myślę, że się rozwinęła z odczytaniem Ale często czytali właśnie tak... Płasko, bardzo płasko No nie wiem, ja nie wiem czy to było takie płasko Bo tam jednak ten fragment tam jest, jeśli... Nie wiem na ile on jest obecny Ta perspektywa taka anty... Ja nie wiem czy kościelna, ale antyreligijna Ja to już u Herlinga by nie wydali wtedy To prawda, bez wątpienia Na Gombrowicz Dał się jakoś tutaj przykroić do tych oczekiwań Ale jakby myślenie o Gombrowiczu jako o pisarzu antyreligijnym jest czymś na co ja się nie zgadzam Podrász traducir Tak, tak, tak Tak... Bardzo dlaczego Tak, tak Tak una lectura tanto naif porque también si le publicaron a Gombrowicz fue por algo porque otros escritores tipo Herlin Bruginsky no les publicaron por eso también si le publicaron a Gombrowicz no era exactamente tan naif y a lo mejor no se leyó de forma tan plana como supuso el gobierno yo tampoco esa era la pregunta por si necesitamos una última pregunta tratando de ya cerrar ¿me interesa de la mano? yo quería hacerle una pregunta a la doctora Ana Spolla bueno ya que ya vamos a necesitar la traducción no podrás ahora estás en el medio bueno yo quería preguntarle algo a la doctora Ana Spolla bueno ya que ella estuvo exponiendo sobre los los textos de Gombrowicz publicados como Samizdat en Polonia y ellos tienen un registro en el Museo Gombrowicz de las ediciones que ha habido a lo largo del tiempo de Samizdat si ellos saben en el Museo Gombrowicz si ha habido traducciones Samizdat en otros países de Europa del Este Checoslovaquia Hungría traducciones Samizdat pienso por ejemplo un caso de otro escritor que fue prohibido en su momento como en Checoslovaquia como bofumiero rabal y sin embargo unos años después en los 80 un escritor húngaro Peter Exelhasi publica un libro en homenaje una novela en homenaje a él en otra lengua Samizdat en otros países de Europa Wschodniej Gombrowicza Gombrowicza oczywiście przygotowując materiały do tego wystąpienia spotkałam się wielokrotnie z tym że te teksty z Instytutu Literackiego albo teksty z innych tłumaczeń Gombrowicza bo Gombrowicz w Europie funkcjonował jak najbardziej można było tłumaczyć z francuskiego z włoskiego z niemieckiego i potem z różnych języków one były drukowane w Samizdatie w tych krajach bloku wschodniego również nielegalnie i były drukowane w krajach o wiele większym ostrzejszym reżimie i konsekwencje wydawania tych fragmentów albo książek były o wiele poważniejsze niż w Polsce na pewno wiem o Rosji na pewno wiem o Czechach na pewno wiem o Zęgrzech ale to z całą pewnością nie jest kompletna listra tak También es interesante porque en muchísimos países la censura fue todavía más fuerte y también se publicó los libros de Gombróvius, lo que sí está segura de Ana es de que se publicó en Hungría, en la República Checa y en Rusia. Y hubo represiones muchísimo más grandes que en Polonía. ¿Se obtusoمة en los fringos la lengua delismo en ciencias? No. En Might. Entonces no funcionó en cuenta que sí eso ya la lengua del país? No era presidenta en los regiones. No, absolutamente. No, no, no... No, no, no... No, no... ...no em protesto ni licencia lesiones. Los porque volv Beauv hypnotizado... ... continente, los... ...no em OleKA infecta por el Institute Musical, alvincialmente actual, ...por que en el enseñado... ...preciando textos, ...este algo rígat tranquilo, pero realmente no ésteja, el derecho �iera, a ser excesible. A una semana loosely lesiones en arcio 카� bastonats de esercne. Entonces, contesta mas religión, ... Dalejuntaинг Popón por Đó Avoiba en el programa. Dógue, Colombia Recife.... ...Dóguquene. de facto por tener forma legal y seguro publicado